Hoy estoy muy contenta de presentarles al grupo vicario del cual yo formo parte. Somos tres hermanas, vivimos en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y queremos contarles un poquito la historia de nuestro paso por el taekwondo de hace tantos años. Mi hermana Pamela es cuarto dan y mi hermana Marisol es tercer dan, y quiero compartir con ellas la experiencia desde muy pequeñas dentro del taekwondo. Pamela, contanos un poquito para que la gente nos conozca cómo empezamos dentro del arte marcial hace ya tantos años. Sí, bueno, nosotras comenzamos desde muy pequeñas, bueno, en mi caso, siguiendo el paso de mis hermanas mayores, que son ustedes justamente, amando esta actividad desde siempre. Siempre comenzamos con nuestras prácticas y a medida que fuimos creciendo, fuimos encontrando nuestra vocación en la enseñanza. De allí, del amor que sentimos para enseñar, surgió la idea de formar grupo vicario entre las tres, en brindar nuestros conocimientos y llevar una escuela que tiene este tinte tan especial, que es para nosotras y que transmitimos a nuestros alumnos, que es grupo vicario, y de la manera que trabajamos en conjunto y con todos los proyectos que hemos ido realizando con el tiempo. Sí, es muy atípico realmente dentro de la disciplina de la cual nosotras formamos parte, que el grupo esté formado por tres hermanas. No es algo que es muy común y que, bueno, nosotras venimos ya hace tantos años dentro del taekwondo. Yo comencé allá cuando tenía seis años, tengo 45, o sea que estamos hablando de muchísimos años. Detrás mío comenzó Marisol y después arrancó Pamela, aquí en la ciudad de Caleta, Olivia. Y, bueno, fue realmente algo que nos enamoró y que hoy lo vivimos realmente como una pasión y una vocación que tenemos cada una dentro de, como dijo Pamela recién, de lo que nos compete, de lo que más nos gusta. Y, bueno, cada una se especializó dentro de lo que es las diferentes ramas del taekwondo, dentro de los diferentes comités y comenzamos a trabajar en pos de esto. Marisol, nosotras venimos haciendo hace mucho tiempo un montón de proyectos y desarrollando ideas nuevas dentro de lo que es el taekwondo kit. Contanos un poquito para que la gente nos conozca y sepa el trabajo que venimos haciendo ya con la quinta edición de nuestro encuentro de habilidades kit. Cómo nació, hace cuánto lo venimos realizando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes para todos. Sí, nosotras, una de las bases fundamentales del grupo vicario es la capacitación. Pensamos que capacitarse, que siempre estamos, que nunca sabemos todo, que siempre hay algo nuevo para aprender. Y, bueno, esto surgió la idea de los juegos de habilidades infantiles. Luego que estuvimos en una capacitación en Lima, Perú, en un curso internacional de kits, salimos a caminar y yo les dije, chicas, se me ocurrió una idea y ustedes me miraron. Pero, como siempre, apoyaron y así surgió. Si bien los encuentros de habilidades infantiles vienen desde hace mucho tiempo de la mano del maestro Fabián Izquierdo, nosotros acá lo adaptamos y le dimos como una performance diferente a lo que nosotros pensamos que era una idea que se podía explotar y que se podía ir renovando. Así que la idea surgió, la idea era que todos los niños que no están en el circuito competitivo o competitivo tradicional de Taekwondo y TF tengan un lugar donde desarrollar sus actividades y demostrar todo lo que aprenden en nuestras clases de Taekwondo. Así surgió los encuentros de habilidades infantiles acá en Caleta Olivia, donde le fuimos poniendo diferentes temáticas. Allá el primero fue un poco, ¿cómo decirlo? Fue la prueba de fuego, fue muy básico, las medallas, la ornamentación, pero sí el armado de los juegos y las actividades fueron pensadas obviamente con anterioridad para trabajar de una manera más ordenada y con un objetivo claro. Luego empezamos a pensar un poco, a empezar a subir la vara y empezaron a surgir temáticas como por ejemplo el fondo del mar, aventura en el espacio, aventura en la selva y próximamente se llevará a cabo la edición, la quinta edición de los juegos de habilidades infantiles cuya temática va a ser el circo, así que ya estamos trabajando las tres con reuniones y todo lleva, siempre lo recalco, esto no está nada improvisado, no está nada así a último momento, esto se planifica con mucha anterioridad, cada actividad está pensada con anterioridad y para un objetivo claro, un fin claro que es de lo que queremos lograr con esa actividad que se propone y adaptarlo a todas las habilidades motoras básicas de los niños que corresponden o que comprenden el programa de Taekwondo Kit dentro de la ITEF. Sí, ¿cuántos alumnos más o menos vamos a tener este año dentro del encuentro de habilidades Kids? Bueno, por las circunstancias que ya son de público conocimiento para todo el mundo, debido a la pandemia, por esta vez no vamos a incluir a escuelas cercanas, siempre invitamos a localidades cercanas que se involucren en este encuentro de habilidades, pero esta vez lo vamos a hacer para alumnos del grupo vicario que calculamos que van a estar rondando los 100 alumnos. Fantástico, buenísimo. Pame, nosotras hoy, el grupo vicario, ¿cuántos alumnos comprenden en totalidad los que forman parte de nuestra querida escuela del grupo vicario? Sí, hemos hecho un trabajo de hormiga a lo largo de todos estos años, de una escuela que nació por allá en el 2009 y que el crecimiento de la escuela se ha dado año tras año y hoy podemos decir que estamos alrededor de los 300 alumnos y, bueno, siguen surgiendo escuelas nuevas, con proyectos nuevos y, bueno, como bien dijo Marisol, más allá de la situación que el mundo hoy está atravesando, también nos parece importante mantenernos con proyectos a futuro y trabajar para ello. Nosotras, como dijimos hace un rato, cada una tiene su vocación y se especializó dentro de los diferentes comités. Hoy Pamela está abocada a lo que es el Taekwondo Harmony, pronta a inaugurar su escuela, así que estamos muy felices en el grupo por este nuevo emprendimiento y, por supuesto, la apoyamos al 100%, como hacemos siempre entre nosotras con cada uno de los proyectos nuevos y a futuro. Marisol, en este caso, es la que se encarga y siempre se encargó de lo que es el programa de Taekwondo Kids. De hecho, es colaboradora del Comité Internacional de Taekwondo Kids y yo me aboqué y me dediqué y especialicé en todo lo que es Taekwondo adaptado. La verdad que siempre lo decimos, somos un trípode que funciona realmente muy bien. Siempre tratamos de proyectar a futuro con nuevas ideas y siempre apostando al crecimiento del Taekwondo dentro de la localidad y de la Patagonia, por supuesto. Pensando en todo esto, proyecto a futuro, por ejemplo, traer a nuestro maestro, el gran maestro Marano, a la localidad, que sería la primera vez que él asiste a Caleto Olivia y hacer de esto un gran evento y una fiesta realmente para el Taekwondo. Tener uno de los referentes mundiales de esta actividad aquí en la zona, para nosotros sería realmente un privilegio, ya que somos sus alumnas y no tenemos mayor orgullo y honor que poder traerlos aquí y, por supuesto, siempre con algún invitado sorpresa. Así que, bueno, la idea de esta nota era darnos a conocer cómo estamos trabajando aquí en la Patagonia Austral, muy al sur de la República Argentina y siempre apostando al crecimiento de nuestro querido Taekwondo ITF.